La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Cuando a veces la vida te va pegando cachetadas y te va golpeando en la esperanza por el sacrificio, por la lucha y empieza a crecer en el corazón de tu vida ese callo que te va haciendo acostumbrarte a todo te va haciendo acostumbrarte a que te falten oportunidades en tu vida, en tu barrio, a tus hijos el coludo que se va metiendo en tu corazón y te va carcomiendo la esperanza y te va robando la esperanza y te va haciendo tranzar con lo que vos vivís para bajar los brazos, para dinamitarte el corazón porque en ese lugar, cuando te rendís te vas a encontrar absolutamente vacío y la tentación en esas situaciones es aislarse, quedarse solo, dar vuelta en el mismo barro sin embargo, es necesario volver a reempezar en nuestra vida de un modo nuevo, con un estilo nuevo de la mano de Jesús es Él el que hace nueva todas las cosas cuando lo tomamos de su mano cuando nos ponemos sus ojos, sus oídos, su boca su corazón y sus manos empezamos a construir el reino nuevo de la mano de Jesús tenemos esa vida que nos invita a seguir trabajando y en nuestro barrio tenemos el privilegio de tener hombres y mujeres que son ejemplo en el trabajo y porque trabajan, porque aman la voz de San José tierna, techo y trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!